Diego era un joven como cualquiera de nosotros. Hace cinco años fue víctima de violencia institucional y fue asesinado en una comisaría. Invitamos a, quiero decirle a la sociedad, especialmente a los amigos, familiares de Diego Iván Pachao, a la sociedad toda que nos acompañen a la manifestación, que va a ser el día 14 de marzo. A la hora 9, en la Plaza 25 de mayo. Esperamos que nos colaboren, que nos acompañen, por favor. Y a la tarde, en homenaje a Diego, realizamos un video en homenaje a él a la hora 19, también en la Plaza 25 de mayo, frente de Casa de Gobierno, frente de la Catedral. Espero nos acompañen. Muchas gracias. Si querés conocer más sobre su historia y apoyar a su familia en la búsqueda de justicia, te invitamos este martes 14 de marzo a las 9 horas, en la Plaza 25 de mayo, donde se realizará una marcha. Y a las 19 horas se proyectará un corto en su memoria. Te esperamos. Basta de violencia institucional. Dieguito, tu voz no calla.